¿Me mira? Y la verdad que la mejoré. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Has venido acompañada de la familia? Sí, con mi hija, mi nieta y mi yerno. ¿Y cómo sigue el resto del día? Y ahí esperando, sí, esperando los resultados. Y bueno, tranquila, tranquila. Sabemos que la gente por ahí nos va a sorprender en este día.